¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé, a mí me gusta empezar por ahí. Chicho Morales, de siempre, de toda la vida, de la casa, recién llegado del aeropuerto de Barajas. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, fantástico. Eleva el volumen que estamos justos de micrófonos. Vale, vale. Pues muy bien, genial. Con ganas de empezar ya la batalla este fin de semana en el Open de España, recién aterrizado. Ya hablaremos de Rafa Cabrera, la verdad es que me he quedado muy apenado por no pasar el corte. Y nada, con ganas de estar aquí, yo encantado y un placer, como siempre, Mariano. Y las imágenes que íbamos a compartir con él, y le intento traerla aquí, pero no nos lo esperábamos. Otro ganario de proa y de oro y jugador de los de élite, Javier Poladura. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. La verdad es que ha sido una escena fantástica de la máquina. Y nada, vamos a comentar un poquito cómo ha ido el Open de España estos días. Eso es. Y esperemos que tengo muchos amigos y compañeros en el fin de semana que lo hagan lo mejor posible. Alberto Díaz, director de marketing de Infinity. Bueno, el grupo Berger, Infinity es una de tus marcas. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal te ha ido? Yo te vi ayer ahí disfrutando de gol. Pues disfrutando mucho de que un acontecimiento de esta naturaleza esté en España. Con una sensación un poco agridulce, porque estamos apoyando dos jugadores con gran proyección. Adrián, Adrián Otaegui, que sí que ha pasado el corte y que realmente lo está haciendo muy bien. Y Scott, que se ha quedado ahí a un golpe. Y bueno, pues que confiamos además en un jugador estupendo. Pero al margen de todo ello y de los resultados, pues muy contentos de que en Madrid, en España, tengamos una vez más un acontecimiento, un evento internacional de estas características y con mucha ilusión para disfrutar este fin de semana de todo lo que queda. Y que ahora comentaremos que yo creo que estamos todos muy expectantes, sobre todo, de ver a los jugadores españoles. Y a ver si podemos... Ayer tuve la oportunidad de conocer a Biff, que me encantó, que defiende el título. Pero confío en que un jugador español pueda ganarlo, ¿no? Y a mi izquierda, una de las personas más conocidas de España y seguramente de Latinoamérica. Uno de los mejores periodistas que... No te quejarás, ¿eh? No, no. Es la realidad, o sea que... Además yo le tengo mucho cariño porque gracias a otra persona mantenemos... Hemos llegado a jugar bien al gol juntos y que es un encanto de persona que viene cuando le pedimos por favor que venga y que nos apoye, que es Pepe Domingo Castaños. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Nada, muy bien. Encantado de venir a hablar de golf. Que siempre hablo de fútbol. Y me encanta el golf. Tengo una pena enorme porque... Tengo una pena por Rafa Cabrera, que es uno de los ídolos que tengo yo en el golf. Parece un tipo con una gran capacidad de aguante en lo bueno y en lo malo. Debería tomar ejemplo John Randle. Digo en el carácter, en el tipo de carácter que tiene. Porque en el golf hay que ser educado hasta cuando haces un golpe malo. Y Rafa es un hombre educado en lo bueno y en lo malo. Y me ha dado pena que no haya pasado el corte. Se han llevado las mayores ovaciones. Pero bueno, irá contento con eso y que viva el golf de español y que gane un español. Sí, sí, lo va a hacer. Eso estoy seguro. A su izquierda, un gran amigo personal, Jorge Armenteros. ¿Qué tal está, chaval? ¿Qué tal, Mariano? Estamos destrozados. Sí, sí. La paliza que estamos teniendo. Espera, que le voy a pasar el papel del té. Sí, sí, pero eso está dentro del orden. Claro. Nos hemos pegado una paliza hoy y ayer, pero espectacular. Sí, la verdad que sí. Pero ya te digo, encantado de estar aquí de nuevo. Y que haya sido además con la posibilidad de estar en el Open España de Golf, que creo que va a ser algo... O está siendo algo importante. Sobre todo, yo quiero recalcar la cantidad de público. Y creo que mañana y pasado va a ser... Los jugadores se han quedado impresionados. Nadie esperaba. Bueno, John Rama ha dicho, el Centro Nacional no está preparado para la cantidad de público. El director del torneo tampoco y los voluntarios tampoco, porque es que ya se ha sobrepasado todo. Pues mañana y pasado va a ser algo increíble. Hay que estar muy atrejoso en ese detalle que ahora lo comentaré. Espera, Chicho, espera. Sí, sí. A su izquierda, la directora de marketing de La Máquina, que gracias a ella hemos cenado extraordinariamente. Y gracias a María, que está escondida ahí, que es la directora de eventos y no quiere salir. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por la compañía. Y contamos contigo para que nos apoyes en todo esto, a pesar de que tú has confesado que eres muy futbolera. Mucho, pero estoy muy ilusionada de poder conocer un poquito más acerca del golf. Fue penalti. Hemos ganado. Bueno, a su izquierda, uno de los habituales. Ayer estaba también mi amigo y colaborador habitual, que es Yago Carrascar. ¿Qué tal estás, Majo? Muy bien. Como eres más joven, tienes menos palizas, pero también las tienes. Bueno, encantado. Un poco la rodilla sí que duele, ¿eh? Porque, bueno, el campo del Centro Nacional es un sube-baja. Y la verdad es que para seguir a los jugadores, pues hay que andar bastante. Pero estoy encantado de poder estar aquí, del recibimiento que nos ha hecho el Grupo La Máquina con estas comidas. Es el segundo programa y esperamos que los siguientes pues sean igual y estamos seguros que van a seguir igual. Sí, una maravilla. Y personalmente para mí es un honor poder compartir mesa y programa con el señor Jorge Amenteros, con quien me he pasado un día magnífico y estupendo. Y con la leyenda que es Pepe Domingo Castaño. ¡Ey, ey, ey! Ya que me llaméis leyenda, ya cojono un poco. Pero vamos, el Open está precioso. Este fin de semana el tiempo además va a acompañar, o eso dicen. Y creo que, bueno, hay varios jugadores posicionados. No solo Jon Ram, Rafa Cabrera, que lamentablemente pues no ha podido pasar el corte, pero hay más gente, como es Nacho Elvira, que está a tres golpes, mañana sale el Partido Estelar y que yo creo que hay que seguir. O sea, cualquier español hay que seguirle, no solo porque sea portada siempre hay que seguir. Y a la izquierda y escondida y sin querer salir, ponle el micrófono por lo menos, que llegue algo. María Fernández, directora de eventos de La Máquina. ¿Qué tal estás, María? Muy bien, buenas noches y nada, un placer compartir mesa y cena con vosotros. Y pues como ha dicho mi compañera, pues lo mismo, estamos encantadas de poder aportar un poco a este debate que hacéis y sobre todo conocer un poco más del mundo del golf. Para ello vamos. Los de la actualidad, que lo lleváis mejor, que sois Jorge y Iago, y por supuesto Pepe, y por supuesto Chicho, aunque estaba un poco descolocado. Y el criterio profesional de Javier Pobladura y la visión de un gran aficionado como puede ser Alberto Díaz, y yo me voy a tomar un vino, porque no tengo la cárcel. Pues a mí si me permite, yo quiero recalcar lo que ha dicho Pepe, que le da mucha pena lo de Rafa Cabrera. Tengo que decir que ha habido un momento que cuando Rafa ha atendido a los medios de comunicación, tenía los ojos vidriosos, o sea, ha pedido disculpas, ha agradecido, pero tres o cuatro veces seguidas. El público ha sido algo en que estaba emocionado. Enfermo con jet lag, estaba apenado. Pero ha dicho, no es excusa, lo único que siento es haberle fallado al público porque es algo espectacular. De verdad, y ha estado luego una hora y pico firmando autógrafos, atendiendo, se ha hecho fotos con todo el mundo, niño, grande, pequeño. Ha estado increíble. Permíteme, Jorge, conozca a Rafa desde que era pequeño, jugador de Van Damme, jugador del Real Club de Gol de Las Palmas. Un jugador que desde pequeño, que tiene todas las campeonadas de todas las categorías. Y él decía, cuando él ya confirmó que venía, me haría mucha ilusión ganar este torneo. Y estoy seguro que el año que viene lo va a volver porque conociéndolo, un tío muy trabajador, una persona que siempre se preocupa mucho, lo ves por el campo, tanto por su zinc como por el fin de los demás, se acerca muchísimo a los niños, deja a su entrenador eterno de toda la vida. O sea, espérate que voy a firmar unos autógrafos. Siempre está ahí. Y que cada vez que terminaba un torneo, antes de recoger sus premios, él se ponía a analizar su propia tarjeta desde pequeño. O sea, imagínense cómo es este chico. La mentalidad, ¿no? La mentalidad. El, terminó el Master de Augusta, se fue a coger olas porque es lo que a él le gusta. Sí. Para relajarse. Lleva unas semanas con mucha presión. Mucho estrés. Mucho estrés. El gol. Con Adam Scott. Y Kelly Slater. Y él cuando va a Canarias, pues dice, oye, pues ahora dejo el golf y me voy a coger olas porque es lo que le gusta y lo que le apasiona. Él llegó justamente un día antes de empezar. El campo lo conoce. Sí. ¿Vale? Pero tenía mucha ilusión. Pero también es verdad que la carga que tiene este jugador, junto con el resto y los demás también, pero Rafa, yo me lo puse en un centro comercial hace muy poco, que de hecho le mandé la foto a Mariano. De Calón, sí. Y me dijo lo siguiente, dice, no, me voy a esquiar el próximo fin de semana. Se había casado ese mismo fin de semana anterior y me dijo textualmente, yo le pregunté, oye, la Raider, yo sé cuál es el camino. Oye, yo creo que va a ser cuál es el camino. Y estoy seguro que lo va a conseguir. Seguro. Se veinticuatro del mundo. Sí, sí. Claro, claro. Claro, claro. Y lo tiene muy claro. En su primera hay un... Fue muy buena. Exactamente. Estuvo fantástico. Y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pepe antes, con su presentación, perdóname, que Rafa siempre va a estar ahí, para lo bueno y para lo malo. Sí. Fíjate, RAN ha hecho una valoración que estábamos en la rueda de prensa, ya os acordáis, porque le han hecho una comparación y te dicen, no, no, yo no me puedo comparar con él. Él lleva aquí una cantidad de años. Hijo, él lleva 15 años aquí. Estamos hablando que el número 3 del mundo está diciendo que qué bueno es, qué buena experiencia y... Rafa, tú le veías en cada hoyo, o sea, pero cada hoyo que se acercaba, o sea, el aplauso, la ovación que se llevaba, era brutal. Y cómo respondía a esa ovación, o sea, él levantaba el palo que llevaba del pad, o saludaba, o se tocaba la gorra, o sea, agallecía eso. Y eso ya lleva, igual de campillo en los zapatos, que también hay que contarlo, y tú, y tú. Y cuando terminó en el hoyo 18, o sea, que es el hoyo 18, tú te estás jugando en ese hoyo el pasar o no pasar el corte, no pasas el corte, que es lo que le ha pasado a Rafa. Y en el hoyo se llevó tal ovación, que él, o sea, se quita la gorra, o sea, aún quedaba por jugar Rami Biff, y él se quitó la gorra, empezó a aplaudir al público. Y es un hecho de calidad como persona, o sea, de calidad personal. El psicólogo que acompaña a Rafa Cabrera, no sé si tiene psicólogo o no, si lo tiene, que vaya con RAN un poquito. Que vaya con RAN un poquito. Yo puedo hablar del psicólogo de RAN, pero no lo voy a hacer, que se lo ha liado. Para mí el gesto de John RAN en un hoyo, con todo lo importante y lo bueno que es, le quita mérito a lo que ha hecho. Ha pedido disculpas, eh. Bueno, ya, pero pedir disculpas no te evita que lo has hecho. Ya, te honra pedir disculpas, pero no te exime de lo que has hecho. Le ha faltado el respeto al público que va a aplaudirte, a verte y a admirar, correcto. Y no puedes quitarle al público el derecho a aplaudir, por muy John RAN que sea. Mira que juega bien al gol, pero debía cuidar mucho esos detalles. Oye, detalles tengo que contar que estamos pasados, no de tiempo, sino nos hemos pasado tres pueblos. Comentar que, muchas gracias al grupo La Máquina, no os quejaréis que tengo aquí a las dos. Estamos esponsolizados, vamos por el campo así, mañana hay cinco personas con ello y nos están viendo y están encantados además. Yo soy de la máquina de toda la vida. Exacto. El otro día estuve cenando en Lux, más claro al agua. Nosotros también en Infinity, bueno, hacemos buenas máquinas, pero digamos que además nos une el gusto por la calidad y el buen producto. Y en la calidad del servicio. ¿Tú conoces el jardín de Pozuelo? Sí, sí. Qué cosa más bonita. La verdad que es un sitio magnífico, muy recomendable. Por favor. Yo me casé. Bueno, ese es tu problema. Porque todas estas manifestaciones están fantásticas como verano. Y ella lo organizó. Ella lo organizó. Y bueno, y la ensaladilla de la... Eh, eh, perdona, perdona, eso es un tema mío. Que yo ya ayer ya dije que la ensaladilla, la mejor ensaladilla de Madrid. Oye, yo tengo que hablar también de Haverland, un amigo personal que ayer le dejé para el final y se me olvidó y luego lo cuadré como pude. 40 años de experiencia. Una fabricación de emisores que es el mayor fabricante de Europa, Haverland. Con un sistema que se llama Wii, superinteligente, tecnología, calidad. Fuimos competidores. No voy a hablar quién ganaba, pero fuimos competidores. Y ahora al golf sí le ganó, pero esta es otra historia. Cuídense. Chao, chao, chao. Haverland presenta Wii, el primer emisor térmico inteligente. Los emisores térmicos Wii, con su tecnología innovadora Intelirradiator, aprenden de ti. Autoprogramación, detección de presencia, detector automático de ventanas abiertas. Comunicación Wi-Fi a través de Haverland App, que te permite conocer y programar en cada momento la temperatura de tu casa desde tu smartphone, tablet y ordenador. Tres posibilidades de funcionamiento. Confort, economía, antihielo, bloqueo de teclado, temperatura de ambiente en pantalla. Haverland. Confía en el calor del líder. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro. La inversión segura. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. He tenido una discusión aquí apasionadísima antes de empezar, ¿verdad? Sí. Y es el tema de ese silencio que no afecta o afecta en un momento determinado. John Rahn estaba hoy. Le han hecho... Para que se caiga. Y se han salido. Eso es peor todavía. Que si me hablen. Que hablen. Que tal. ¿Es exagerado todo ese tema, Pepe? Vamos a ver. El fútbol es como si tú obligas a la gente. Claro que en el fútbol son 90.000 o 70.000 espectadores. Y ahí son menos. Pero es igual. En el fútbol la gente habla y grita y le llama cosas a los jugadores. Y no pasa nada. Bueno, pues algún día el tenis y el golf tendrán que soportar, ya no digo un bullicio brutal, pero que la gente hable y se mueva. En la raíz del paseo. Yo es que no entiendo por qué la gente no puede moverse, ¿no? Y no pasa nada. Que no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que le descentra. Oye, pues no juegues al golf. No juegues al tenis. Hay un profesional, entonces lo puede decir el mejor. Pues que me lo diga, a ver. Yo, mira, yo que estuve trabajando, estuve entrenando en la Blume, uno de los ejercicios que nos hacía Oscar del Río, el psicólogo, era de concentrarnos al máximo y olvidarnos de todos los ruidos que tengamos alrededor. Y ayer me fijé en los grupos que había alrededor del partido de John y de Rafa, que estaba todo el mundo viendo ese partido. Y sin embargo, habían otros hoyos que estaban en otros partidos que no había nadie. Sí, es verdad. Y esos aplausos, gritos, también interfieren a otros partidos. Y los jugadores prácticamente ni se mutaban. Esperaban un poco, pero no se podían quejar. Es que forma parte del juego. Claro, es el juego. Oye, yo comprendo que la gente que fue al Centro Nacional de Gol no era gente habitual del gol. No ha ido nunca en su vida a un torneo y no sabe cómo comportarse. Bueno, pues déjales. Déjales. Olvídalo. Dejar de hacer turismo. Bueno, claro. ¿Por qué hay que estar tan callado? Dios mío, ¿qué pasa? Es como en el tenis, que se mueve una persona ahí en el quinto pino y el tenista mira para allá como diciendo, oye, ¿qué estás moviendo? De hecho, el europeo no está promoviendo torneos donde la gente se anime más a hablar. De hecho, en el tenis, acabas de clavarlo, porque en el tenis cuando escuchamos, por ejemplo, y lo vemos por la tele, a un Rafa Nadal, cuando le va a pegar, parece que va a pegar un grito. Me puede centrar el que está enfrente, ¿no? A mí me puede molestar ese grito también. Claro. Entonces, bueno, en Nath Rider se vitorea más, incluso muchas veces, el fallo norteamericano o el fallo euro. O viceversa. Recordar la imagen de Medina de John Poulter animando. Y Bubba Watson. Eso es espectáculo al final. Un Patrick Reed, un Patrick Reed, que en Nath Rider se vuelve loco. No, nos mandó a callar. Se vuelve, exacto, se vuelve loco. Bueno, pero Rory también, Rory también, cuando se pasa de 12 metros, se vuelve a callar todo el mundo. Exacto, pero Rory cae más simpático y ritmo. Bueno, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ahí juegan para, digamos, no para un país, pero para un continente. Estas muebles representan un continente. Y tienen dentro la fuerza que da el jugar para algo, ¿no? Es para un equipo, yo creo, Pepe. Más que para el que no es individual. Es en equipo, entonces no solo es mi parte, es la parte de todos. Pero vamos, yo estoy contigo, aunque creo que ellos son, por así decirlo, muy tiquismiquis. Yo creo que un día terminará eso. Oye, cuando nos partan las piernas mañana por haber oído esto. No, 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 yo creo que es normal esto. Yo estoy con vosotros. Y cuanta más gente vaya, aunque no haya ido nunca a un torneo de gol, mejor para el gol. Esa gente, dentro de nada, cogerá un palo de gol y no lo dejaron. Los jugadores se están dando cuenta de que al final el aficionado, o sea, el gol se sostiene del aficionado. Claro. Y forma parte del espectáculo. Y si quieren que vaya más gente y si quieren que el Open de España siga teniendo muchos años y que vengan aficionados. Horran decía en la rueda de pensa que no estaba esto preparado para tanta gente, ¿verdad? Que lo hemos estado oyendo los tres. 18.000 acreditados. Pero hay una cosa muy importante. Hoy, el número de personas que está acudiendo al Centro Nacional es una alegría. Porque yo incluso en uno de los programas dije, a ver si vamos todos, como ha pasado en Italia en estos tres últimos años. Adelante. Cualquier persona puede jugar al gol. Hoy en día, cualquier persona puede jugar al gol. Y tenemos que quitarnos de la cabeza que solo juega el banquero, el marqués y el ejecutivo. No, no, no. Y esto es una respuesta que doy la enhorabuena a todos los que han ido y que irán este fin de semana. Que merece la pena que venga. Hay que darles la enhorabuena porque hay que demostrar que hay que recuperar el Open de España que estuvimos el año pasado más perdidos que Wally. Sí, sí, sí. Bueno, hay una cosa que era muy bonita. Que no hay tiempo, que lo tengo que pasar. Pero recordar el tema porque es interesantísimo. Yo insisto, Horran ha dicho que ni los voluntarios, ni la organización, ni la federación estaba preparada para esto. Son unas palabras muy duras, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy duras. Espera, 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 que nos tenemos que salir. Definimos salir. Salir a la siguiente parte, ¿vale? Pero hay una casa muy buena, ¿no? Por ahí. No, pero enséñamelo que así me acuerdo, que luego siempre me equivoco. Centro 21 Antillas. Si quieren ustedes una propiedad cerca de aquí, en Marbella, en Barcelona, dos agencias, dos agencias aquí en Madrid. Y además tenemos, por supuesto, el próximo programa que empezamos ya dentro de dos semanas, en nada menos y nada más que el Hotel Guadalpín, Banús. En medio de Puerto Banús, no es primera línea de playa, es que es la playa. No se lo pueden imaginar lo que es. Merece la pena verlo. Volvemos ya mismo. Nada. Dos minutos y unos consejos estupendos y estamos de vuelta. Escuchas Coaching Golf Radio. Centro 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Se nos acaba, pero volveremos mañana. Yo además estaba pensando que, Diago, me tenía que dar pie a un tema que hemos estado hablando en el intermedio. Sí, yo creo que la jornada de mañana va a ser muy interesante. Y sobre todo hay un jugador que hoy, y para el torneo ojalá, es de oro. Y es Nacho Elvira, que verdaderamente ha brillado. Ha estado fantástica y ha brillado. A mí eso me recuerda a algo. Qué bien lo has hecho. De USA. Uno de nuestros patrocinadores. De USA materiales preciosos. Que vende oro. Y además es una gran inversión. Pero no quiero olvidar además a Wolf Time, que además ha coordinado. Javier Romo es el dueño de Wolf Time. Le conozco desde el colegio. Carlos Fernández Grande. Que hablábamos también, lo conozco desde siempre. Y nos ha ayudado un montón en que todo esto saliera adelante. Tras esto que tenía que comentar por un tema personal. Decirme cuál es vuestra porra. ¿Dónde vamos mañana? ¿Por dónde van las cosas? Nacho Elvira. Bueno, el que quiera tomar la palabra es vuestra. Yo creo que Pepe, ¿verdad? Yo creo que va a ganar John Rahn. ¿Sí? Con lo bien que te cae. Van a entrar. No, no, pero que me cae. Me cae bien. No le gustan algunas actitudes. Me encantaría que pudiese esos pequeños defectos. Yo creo que lo va a hacer. De concentración que tiene, pero es buenísimo. Yo creo que lo va a conseguir, sí. Le falta un poco de paz. O sea, si hoy llegan a entrarle los paz que tenían que haberle entrado, estaba ya de primero con 4 o 5 golpes de ventana. Por eso creo que le van a entrar mañana, le van a entrar los paz. Le van a entrar. Y ya verás cómo va. A mí lo que me ha parecido muy destacado es, pesa Paul Dunn, que va al líder con menos 13, la poca diferencia de golpes que hay entre el segundo clasificado y el corte. Sí. Solo hay 6 golpes de diferencia. Hay muchos jugadores empatados y el sábado puede ser muy importante el moving day de cara a la jornada final. Y el campo está favorable, además. Si los líderes no destacan con una gran vuelta, puede haber todavía muchas opciones para todos. Pues yo fíjate, yo hay una cosa que además lo he comentado hoy, yo creo que entre los 10 primeros va a haber mínimo 5 españoles. Estoy convencido. Porque son muchos de los que han jugado en ese campo muchas veces. Conocen el campo mejor que nadie. Yo en realidad lo decía, es verdad. Oye, darle el micrófono a Alberto que si no, no se le oye. Bueno, yo cuando estábamos hablando con Adrián Otaegui me decía, vengo a ganar. Pero soy consciente, y voy en esa línea de argumentación, de que hay 4 o 5 españoles con un gap muy pequeño. Yo estoy con Pepe, creo que John Rang viene del más alto nivel. Hombre, número 4. Que es el máximo favorito, que conoce muy bien el campo. Yo creo que también hay que destacar que se han jugado en diferentes circunstancias climatológicas en estas jornadas. Que han afectado favorablemente a unos y a otros menos, ¿no? Y que el fin de semana que va a ser bueno, pues va a ser un poco más en igualdad de condiciones. Bid tiene que defender el título y creo que está con menos 8, bien colocado. Bid juega muy bien al golf y es muy simpático. ¿Ves? Que se conecta con el público. Es carismático. Creo que viene muy bien para el Open, que el este está muy sólido. Pero estoy con que nos viene muy bien que por lo menos 4 o 5 españoles estén ahí y que gane uno de los... Un español, o sea, sí. A mí me ha sorprendido, ayer tuve la ocasión de seguir el partido de Nacho Elvira, me ha sorprendido la condición física en la que está versus años anteriores. Y cómo está dando a la bola, ayer que fue un día de viento y de... Yo creo que es, sobre todo, en definitiva, un momento para el golf español magnífico. Mañana es el gran día. Es el gran día. Estoy con Javier en que en una... Tal y como va la competición y como están tan estrechas las... La clasificación, mañana es el día de un gran filtro y va a determinar la jornada del domingo. Y que igual nos vamos a ir a un menos... Yo he dicho menos 18. Menos 20. Quizá menos 20. Cuidado con la raza, vale. En este campo. Chicho. Oye, a mí me gustaría mucho, mucho, mucho Campillo. Que no lo hemos recordado. También, eh. Que es un jugador. También bien situado. 100 mundiales. Y qué zapatos más bonitos. Qué zapatos más bonitos. Y todo el que nos platea bien. Yo, Pedro Oriol... Ojo. Chicho. Yo apuesto por Nacho Elvira. Por eso he dicho... A mí Nacho Elvira me parece un jugador... Yo apuesto por Nacho Elvira. De condiciones tope. John Rahn, estoy de acuerdo que es un jugadorazo. Estoy de acuerdo con Pepe. Puede estar ahí. Pero John Rahn está fallando el último día. No sé. También es verdad que a él le ha presionado mucho ser el segundo del mundo. Ahora está el cuarto, recordemos. Pero le está presionando mucho. Yo creo que... Mira, perdona. Yo creo que no le presiona. El ser el segundo del mundo. Sino el tener la oportunidad de poder ser número uno del mundo. Exactamente. Esa es la presión que ha tenido. Esa es la presión. Para mí, lo reconoció. También es verdad. Porque su jugador, perdona, con expectativas de ganar un mayor ya. Ya. Eso tampoco es... Yo me alegro incluso que haya pasado el corte, Pepa Inglés, que está a menos 6, con 7 golpes. Es un pedazo de jugador, ¿eh? Pepa Inglés tiene el récord en Vandama con 65 golpes. El último... 63, perdón. 63, perdón. 63, perdón. Tú estabas allí. Exacto. Hay que recordar que fue en el 2015 cuando John Rang ganó su último torneo amateur. Lo ganó en el Real Club de Golf de Las Palmas. Y además empezó por el hoyo 10, hoyo fatídico que Severiano Ballesteros dijo siempre de ese hoyo. Es el par 4 más largo y era un par 3. Hoyo en uno aquí, ¿eh? Te lo he dicho en hoyo en uno. Pero bueno, y ahí Pepa Inglés me gustó mucho. Le hicimos un gran seguimiento a ese jugador que se está haciendo, se está codeando, nunca mejor dicho, dentro de la élite. Pero yo apuesto por el 10. Yo también. Yo sinceramente, si tengo que apostar ahora mismo por un jugador y ojalá que sea español, creo que Nacho Elvira va un poco de tapado. Pero mañana sale en el último partido a tres golpes del líder. Condiciones tiene todas las del mundo y más. Cuando se ve en el campo. Y al final el punto fuerte de todos los españoles es que todos conocen el campo. O sea, atacan de una manera, o sea, todos esos españoles como atacan, o sea, hoyos que ellos tiran directamente con el drive. O sea, pares cuatro que juegan directamente a green porque saben dónde pueden fallar. Saben que la manera de jugar ese campo es a green, que a lo mejor otros jugadores no lo tienen tan claro. Ellos saben, vale, pues fallo aquí o fallo allá. Ellos sí, lo tienen muy claro. Si voy por allí, el fallo más gordo que puedo tener es que un approach de 30 metros, tú Javier lo podrás corroborar. Y yo creo que en ese sentido los jugadores tienen esa ventaja. Yo ayer estuve viendo el hoyo 13, precisamente uno de los pares cuatro que se llega a green. Y estuve viendo las partidas anteriores a John Ram, está jugando a Matt Wallace, Olesen, Campillo. Y el primero que se atrevió a pegar el drive a green fue Campillo. Y luego John Ram. Los extranjeros no tiraron ninguno a green en esas partidas. Es un hierrito y... Madera 3. Y sí, hierro a colocar o algo así, claro. Y hablando de nombres, quería mencionar dos nombres que no hemos nombrado. Uno es Samuel del Val, que ha hecho un vueltón hoy. Muy bueno. Un vueltón, un currante como jugador. Después de haber hecho más dos ayer, ha hecho menos siete hoy. Sí, sí, un currante como jugador. Sí, sí. Le está haciendo de cada un buen amigo mío además también. Y el amateur, Víctor Pastor. Sí, Víctor Pastor, ayer terminó. Compañero miele siempre del equipo nacional. Y que ayer lo estuve siguiendo. Quedó tercero. Iba a menos seis, empezó a la tele a seguir el partido. Y al final acabó a menos cinco. Y hoy ha hecho el par. Bien. Acabó... No, ha hecho el par al final. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ha hecho el par al final con Verdi al 18. Ah, mira. Yo... Estaba ahí luchando el corte. Y... Un jugador que jugaba muy bien y que a veces podía tardar el fin de semana. A mí si me perdonáis otro tapado. Y no es porque... Además, porque hemos tenido un poco de vinculación porque es oyente nuestro. Cuidado con Otae. Otae. Cuidado con Otae. Jugador infinito. No lo decimos porque... De verdad. Yo quería que va a ganar alguien que haya ganado algo gordo. A mí Adrián ya ganó el año pasado. Alguien que ya haya ganado algo. Hold'un está muy sólido. Sí. No, no lo veo. Adrián es un jugador que el año pasado ya estuvo a un muy buen nivel. Ganó en agosto el Lowry. A mí me dijo que cenamos hace unos días, vengo para ganar. O sea, tiene mentalidad ganadora. Tiene unas expectativas muy altas esta temporada. Y creo que hoy está con menos... Ha hecho menos cinco, perdón. Está en muy buena forma y en muy buena condición. Y ojo que está ahí como en esa figura de tapado que dice Pepe. A ver, mañana... A mí me gusta mucho la concentración que tiene Otae. Los españoles tienen un problema. Que fallan el último día. O sea, le ha pasado a Elvira, le ha pasado a Taegui, le ha pasado a todos. Que va muy bien a la Rafa. Que ha ganado cosas, pero ha perdido muchas el último día. Bueno, esperemos... Yo no sé si no están preparados por los nervios. Pero Pepe, hay que ser optimista. Hay que ser optimista. El único que está yendo a Opa de España es... Tengo que decir que se nos ha acabado el tiempo. Por cierto, Otae y Iván manga corta. Oye, Iván manga, el único que no Iván manga corta es el norte. Y veías a los suecos con manoplas. Una cosa espectacular. Le hemos saludado ahora después. Y se lo has preguntado tú. Y le digo, oye, tú qué pasa, se querés del norte, pero... Y me dice, calorcito, calorcito. Hacía calorcito. Y ha jugado un partido difícil porque era dos partidos por delante de Ram. Con lo cual todo el sonido y toda la gente moviéndose la tenía. Con... Con eso te digo yo que admiro esa concentración. Otae y eso se pone aquí las orejeras. Yo quería terminar con una pregunta. Yo no pude ir o no, ni puedo ir porque mañana tengo trabajo y pasar también. Entonces quiero saber cómo está el campo. Muy bien. Después de toda la lluvia que ha caído en este castigo divino que ha caído sobre Madrid. Parece Galicia, Madrid. Lleva lloviendo dos meses. Estás acostumbrado. Me parece padrón, ¿no? Espectacular, espectacular. De hecho, los jugadores están muy bien. Está muy bien. Increíble, han cuidado. A ver cuándo viene el sol, Dios mío. Yo creo que después del Open, mucha gente va a jugar. El fin de semana que viene creo que va a estar a reventar. Mañana seguiréis hablando. Estáis todos invitados. El que quiera venir, que venga. El que quiera seguir. Nos vamos, por cierto, a un sitio espectacular que es la esquina del Bernabéu. Pero se ha acabado. Chicho, Javier, Alberto, Pepe. Te lo agradezco una barbaridad de nuevo. Jorge, Gloria, Llamo, María, que estás escondida pero estás ahí. María está en su rinconcito ahí. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y hasta el próximo programa que será mañana. Y muchos de estos señores volverán. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Buenas tardes desde El Cortijo en las Palmas de Gran Canaria. Soy Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Vamos a hacer un pequeño comentario de unos cuantos minutos sobre el Open de España en Madrid. Primero decir que la jornada de ayer fue excelente en cuestión de público. Y me gustó mucho ver a los colegios y a los niños por la zona. Enhorabuena a la Federación Española de Golf por esa iniciativa de ver niños en el campo y de abrir un poco el golf a los visitantes con el reparto de invitaciones gratis. Aproximadamente, según la federación, contaron unos 22.000, 23.000 espectadores, que están muy bien. La gran mayoría de ellos, tristemente, solo siguiendo a Jon Ran y a Rafa Cabrera, digo tristemente, porque había muchos más jugadores de nivel en el campo. Sí es verdad que estos son los que más llaman la atención. Pero bueno, lo importante es que estén ahí. Para hoy viernes, en la salida de la tarde, lo más probable es que haya incluso mucha más gente siguiendo a estos jugadores. Ya se verán después, he visto bastante, bastante, bastante gente siguiéndolo. Ya se verá luego si realmente ha subido la asistencia. Bueno, el torneo ha discurrido con el Irlandés manteniéndose, con Paul. Ha hecho menos 7 de hoy, a la suma total, menos 13. Destacar la actuación de Nacho Elvira, que va segundo. Y fantástico Jon Ran, con menos 4 en el día de hoy. Para un total de menos 9, si no recuerdo mal. Exactamente, menos 9 golpes de Jon Ran. Y se quedan posiblemente fuera del corte, aunque el torneo a esta hora no está del todo terminado. Pero sí es verdad que hay figuras que se quedan un poco fuera del corte. O se podrán quedar fuera de jugar las siguientes rondas del torneo. Son Soren Hansen, con menos 3. Rafa Cabrera, con menos 3. Eduardo Moliniari, con menos 3. Álvaro Quiroz, el español, con menos 2. Que no está pasando su mejor momento. Al igual que Gonzalo Fernández Castaño, con menos 2. Duvisón, Víctor, el Francesco, con más 2. Que se ha quedado un poco más descolgado. El corte está estipulado en menos 4. Que es un buen corte, un buen nivel de juego. Teniendo en cuenta que los resultados son tan bajos. Probablemente por el RAF. El RAF es inexistente en el torneo. Ya lo comenté ayer. Que no ha habido mucho tiempo para mejorar el campo. Y para que la hierba pudiera crecer. Pero bueno, el nivel de juego está ahí. Y si a estos jugadores los dejas que se desplayen un poquito. Pues ahí ves los resultados. Yo calculo que el torneo puede estar rondando en menos 18. Al final del torneo se podrá ganar con menos 18 y menos 20 aproximadamente. Según van pasando los días del torneo. Y nada, espero que los jugadores que están a punto de pasar el corte. Sobre todo y especialmente los españoles lo pasen y puedan jugar el resto de los días. Y no mucho más. Esperar que mañana la asistencia del público sea infinitamente mayor. Por pedir algo que sea el doble. Y nada, felicitar de nuevo a la Real Federación Española de Golf. Que se lo merece por abrir en este caso las invitaciones a todo el público que quiera asistir. Nada, me despido de aquí. Hasta mañana. Que John Rahn lo haga muchísimo mejor mañana. Que está a cuatro golpes del líder. Y que le puede dar casa. Que está para ello. Está situado para ello. Bueno, chao. Como ven, hace buen tiempo en Canarias. No tanto en Madrid. Y nada, hasta mañana. No me queda mucho más por decir. Venga, un abrazo. Chao. Si voy líder prefiero como está. Porque no, es difícil liarla en un partido. Es fácil hacer un partido. Si voy intentando recuperar golpes, al revés. O sea, el 18 al final, si la pones en calle puede que sea un golpe sencillo. Pero con la bandera a la derecha, se puede fallar hacer un bogey y un doble bogey. Es el tema. O sea, depende. Entiendo por qué lo han puesto con par 5. Porque quieren que haya moción, que haya higueros, tal y cual. Pero se puede mirar de cualquier manera. Da igual. Hay que jugarlo igual, igual. Queda bonito como está. O sea, para el último día, sobre todo, si algún español va a la líder. Y el Viro está ahí. O sea, Ranzabal lleva una vuelta a señal hoy también. Así que es... Yo creo que entra más gente y va a quedar más bonito si alguno está ahí al final. Bueno, gracias, yo. Gracias, muchas gracias. Dentro de lo que cabe, he tenido suerte. Se puede mirar a sus maneras, pero he tenido mucha suerte. He necesitado una buena vuelta hoy. Ha salido una buena vuelta, pero no es muy bien, es muy buena que necesitaba. Nada, la verdad que hay que hacer más. Un poquito de... Queda pena, nada. Sé que todo el cariño del público que he sentido. He estado apoyando y animando todo el tiempo. Y tener la opción tan clara de Verdi en el 18. Y ni haber errado en el approach. Bueno, no, nada. Tengo lo intentado. Tengo lo mejor de mí. Y, al final, cómo hay que hacer. No, nada. Nada. Tengo que hacer una balleta que no voy a poner en una excusa. La verdad es que evidentemente que vamos a preparar. Voy a llegar tan abogado de tiempo y desde tan lejos. pero en el campo no me he encontrado mareado ni nada, no ha pasado buenas fachas en las dos primas, pero en el campo no se le nota la cada una. ¿Cómo ha sido el partido con John y si veis cómo ha sido el primer del otro? Por supuesto, está jugando muy bien, ha tenido muchas más opciones que algunas que aunque no ha querido entrar, sino seguro que podría estar ahí con el líder y creo que hay también varios españoles a la punta de arriba, así que afortunadamente va a haber bandera española luchando con ese partido. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras la gente? No sé si te esperabas tanta gente. La verdad que no, la gente, uno nunca me hubiese imaginado tanta gente, incluso desde ayer tan temprano y con el frío que ha hecho, así que muchísimas gracias a todos los aficionados de Madrid y a los que han venido de diferentes partes de España, he sentido un cariño inmenso, cada green que me acercaba se me ponían los pelos de punta y el alcalde. Ha sido un orgullo, ha sido un privilegio poder jugar delante de ellos. ¿Tienes intereses las generales prácticas? Sí, por supuesto que gustan, no es fútbol, espero que algún día sí lo pueda hacer, pero sí que hay mucha gente que juega al golf y el público ha sido maravilloso como uno, si es imposible ponerse un teléfono, se merece mucho más de un tiempo. Gracias, Rafa. Gracias. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. ¿Conoces al líder en fabricación de emisores térmicos en España? Haberland, empresa familiar 100% española, líder en el mercado de calefacción eléctrica. Siempre pensando en tu bienestar y en el de tu familia, desde hace más de 40 años. Fabricamos calefacción eléctrica para más de 30 países, adaptándonos a sus necesidades y normativas. Confiar en Haberland es innovación. Ser líderes en IMAX de Masi nos permite contar con el único emisor del mercado autoprogramable. Es ahorro. La eficiencia de nuestros productos se traduce en un mayor ahorro y respeto al medio ambiente. Es calidad. La superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Es bienestar. Apostamos por sistemas de calefacción que permiten elegir, de forma individual, la temperatura que necesitas en cualquier habitación y en cualquier momento del día. Es atención personalizada. Disponemos de un call center con horario ininterrumpido de 9 a 20 de lunes a viernes. Ecodiseño. Contribuimos a crear un mundo más sostenible. Gracias a la calidad de nuestros productos, fabricados con la más alta tecnología, y gracias a un gran equipo humano, cumplimos con los requisitos que marca la Unión Europea para lograr una mayor eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental. Haberland. Confía en el calor del líder. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es El juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados.